El contorno es muy bonito, está escrito en la pentafonía, es decir, en los cinco sonidos y caídos. Y antes, la primera parte, la llamada, el tono básico de esta melodía, es el regalado de la profeta ingeniería y con Renato pasado de la profeta de prensa. Los dos tienen prevísimo, pero muy bonito, el inicio de esta pentafonía. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! Tras ver las tierras que cubrió, de verdad, de autoridad, y las velas, la bondores, Dios, y el sol blanco en el final, en el final. El condor de los hombres decenció, al llegar, un feliz amanecer. Amanecer, amanecer, sí, el cielo al ver su mar, yo soy, yo soy, vivo el por su llanto gris. Cuando se fue, cuando se fue, cuando se fue, Se fue tras él la tierra y descubrió, de verdad, de amor y paz. De verdad, de hacer la nueva presión, y el sol rodó, en el final, en el final. Gracias.